A las... Y a las... Dos... Y a las... Tres... ¡Puay! ¡Woo! ¡Miren cómo amaneció! ¡Terrible! Mucha lluvia. Creo que llovió toda la noche. Y bueno... Así que... No pude ir al Podocarpus. Esperemos cómo amanece mañana. Ahora... Me voy a encontrar con... Mi amiga que tiene a mancha. Bueno... Pasó toda la noche con ella. Y yo hasta tuve pesadillas por no... Tenerlo conmigo. Bueno... Voy a dormirme en una cafetería. Lo... Voy a tener al mancha por la tarde. Y... Seguro... En la noche... Se lo voy a dar de vuelta. Y esperemos que amanezca bien mañana. La verdad que con lo que soñé anoche... Creo que puedo hacer una película. Ah... Fue pero... Muchas emociones. No sé. Yo no sé qué haría si algún día se me pierde... O bueno... Pasa algo con él. Estoy muy... Aferrado a él. Imagínense... Fueron... Ya van... Casi tres meses... Día y noche con él. Terrible. A ver... Estoy filmando. Claro. Entonces va... A ver... Dejame hablarle. Ajá. Va cambiando un poco... Sí. Sí. Ese es verdad. El otro es un intenso y este tiene un... Sí. Más... Es un más romático. Ajá, sí, sí. Tiene muchas variedades de café. Está buenísimo. Nunca había venido para acá. Jajaja. Miren esto. Bueno, ahora voy a probar un café en Malacatas. No es lo que me llamaba. No es lo que me llamaba. No. No, no. Estamos... Estvenida por la mañana. No, no! No, no, no. No. Aquí llegaste. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¡Suscríbete! 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 Él cree que estoy sufriendo pero estoy feliz